2 hay que hablar como se llama ella? como se llama? es una buena o no? es una buena o no? esta islado ahi no hay igual es el quinieto o no? vamos se va a los quinietos vamos se va ultima vuelta vamos se va si el se va primero el se va primero el se va primero … patrón ¿Tiene un lápiz? ¿Tiene un lápiz? 3.24 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Seba! ¡Remata, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! 3.48 3.48 O sea, 9.48 ¡Vamos, Mariela! ¡Te llevo una vuelta! ¡ bruj crowd! ¡Aguien! ¡Bien, Gabriel! ¡Vamos, Mariela! ¡Pasati! ¡Pasati! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¿El segundo? ¿Qué es la última vuelta? ¿Ese llegaba igual? ¿Ese llegaba? No, no venía. ¿Ese se quedó? No, no, ese no. ¿Estás contentado? Pensé que ya estaba viendo el video que Michi se robó. Y la pasó en la primera vuelta. ¿Ya algo tiene que pasar igual? ¿Se la pasó en el 49? ¡Dale, Mariela! ¡Andrea! No, me quedó una vuelta. Sí. El de blanco me violaba. ¡Ah, cielo! ¿Estás grabando, cierto? Sí. ¿Estás grabando? No, no, no. No, no. Ahí por lo menos no hay héroe. ¡Bien, Tati! ¡Bien, muy bien! ¡Bien! 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 ¿Cómo estás todos? ¡Todos llegan ahora! No, hombre. ¿Estás grabando todavía? ¿Sí, estoy grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando todavía? Vale. 12.50 12.56 12.56 12.56 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.58 12.57 Gracias.